Y el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Martín Sabatella, un kirchnerista crítico, justamente estuvo recorriendo la localidad de San Miguel y esto decía. Hoy estamos aquí en San Miguel con esto de desarmadero cero, porque creemos que esto expresa la profunda vocación, voluntad y coraje que hay que tener para enfrentar la problemática de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Que para nosotros tiene dos grandes ejes. Un eje que es la construcción de sociedades más justas, más inclusivas, porque no va a haber sociedades más seguras si no construimos sociedades donde todos y todas tengamos futuro. Y en ese sentido para nosotros un tema es la gestión social de la seguridad pública, el fuerte compromiso con políticas de inclusión, con lo que es prevención social del delito, prevención social de la violencia. El otro gran eje para nosotros es la conducción política civil de las fuerzas de seguridad, enfrentando al autogobierno policial para hacer las transformaciones que las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad necesitan. Transformaciones que tienen que ver con varias cosas. Por un lado necesitamos policía comunitaria a cargo del poder político local y dejar la policía provincial para el delito complejo, narcotráfico, secuestro, orden público, investigación policial. Policía que puede ser que tenga que estar descentralizada para hacerla más efectiva y más eficiente. Nosotros creemos que toda la población conoce, todos sabemos cuáles son esas redes de connivencia, de complicidades que pueden existir y que existen entre sectores de la policía y el delito y las bandas mafiosas. Por lo tanto también hay que tener mucha voluntad, mucho coraje para enfrentar esos nichos de corrupción policial asociados al delito que sobre todo están en las cúpulas policiales. Los mercados ilegales en la provincia de Buenos Aires, entre ellos de autopartes, de vehículos robados, pero también de drogas ilegales, de trata de personas para su explotación sexual y también laboral, tienen una amplísima protección de ciertos sectores corruptos de la policía. La expansión de esos núcleos criminales solo se explican a partir del amparo y de la protección policial. La política conoce claramente esta relación y en el caso de Scioli ha sido no solo connivente, sino un activista muy profundo acerca de alentar el autogobierno policial y de alentar el autofinanciamiento de la policía a través de este conjunto de mercados. Y por eso desarmadero cero, porque los desarmaderos además son un símbolo de esa situación. Por un lado los desarmaderos tienen que ver con el robo de autos y el robo de autos es uno de los causales de mayor muerte en ocasión de robo, por lo tanto tiene un tema en sí mismo, en sí mismo una densidad profunda en lo que hace la seguridad. Pero al mismo tiempo los desarmaderos son el símbolo de esa complicidad policial y política que se vive en muchos territorios de la provincia de Buenos Aires. Por eso el compromiso del nuevo encuentro con desarmadero cero, que en definitiva es el compromiso del nuevo encuentro con animarse, con tener coraje, con tener voluntad política, con tener la fuerza necesaria para hacer las transformaciones que necesita la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y repito, un eje en la gestión social, fuerte compromiso con la inclusión social y otro eje en la conducción política de la fuerza de seguridad para hacer las transformaciones que esta necesita.